¿Por qué no quieres Lourdes? No quiero, quiero Parque Marco ¿Quieres Parque Marco? Sí ¿Y tú por qué no quieres ir al cole? No quiero ir al cole Marco, ¿por qué no quieres ir al cole? Porque no Tengo los dos hoy renegados, total La otra no quiere Lourdes, que es el nombre de la profesora Y el otro no quiere ir al cole Bueno, buenos días Vámonos al cole Bueno, pues ya veremos lo que hacemos con ellos Buenas otra vez Pichuchis Ya estoy en casita con Sofía Son las 12.40 Sofía ha salido a las 11.45 Hoy del cole Ha estado una hora y cuarto o algo así Entra las 10.40 Marco sale a las 3 Marco no tiene periodo de adaptación Bueno, lo he pasado súper mal Con Marco esta mañana En el cole ¿Por qué gritas? ¿No grites? Bueno, a Sofía le puse dibujos Porque tengo una horita y media para hacer cositas Y necesito hacer cositas Y se lo puse porque no quería que se duerma de camino Ahora en el coche Quiero que se duerma a la vuelta Porque tengo que ir a por Marco a las 2.30 Y me viene mejor que se duerma a la vuelta Bueno, pues eso que os contaba Que lo pasé súper mal con Marco hoy en el cole Empezó a llorar En cuanto ha visto el cole Por la ventana del coche Se puso a llorar Pero a llorar A llorar de corazón Era como No me dejes aquí No quiero estar aquí Era, o sea Ese sentimiento De que dejas a tu hijo En un lugar que no desea estar Y nunca le he visto llorar con tanto dolor O sea, con dolor Parecía que le duele el corazón Era como Que le va a pasar algo malo O yo qué sé Muy mal lo pasé Lo pasé muy mal De hecho, lloré Me entró un llanto de eso a mí También de De pecho, ¿sabéis? Al final, bueno Entró Entré con él Lo cogió la profesora de la mano Lo arrastró, vamos Porque no quería entrar Supongo que No ha seguido llorando mucho Porque si no me hubieran llamado Y no me han llamado Estuve con Sofía En la clase de Sofía Porque nos dejaron entrar Con Sofía en la clase Y media hora antes de que salga Me fui a hacer una compra Y a hacer cositas Estuve en Mercadona Ahora antes de ir a por Sofía Hice una pequeña compra Y digo pequeña Porque me costó 40 euros Y he flipado Os lo voy a enseñar súper rápido Que la tengo que meter en la nevera Porque ya estuvo en el coche Esperando varios minutos Los yogurts estos de bombones De los niños Que son los favoritos Si habéis visto el video del otro día Los de KitKat No les han gustado ninguno Sandía Que hacía muchísimo que no compramos Le voy a dar otra oportunidad Que las últimas que compré Tenían muchas pepitas Y no le gustaron a los niños Así que bueno Pues hace mucho que no compro Zumitos Que no teníamos para nada en casa Croissants Esta vez he comprado los de chocolate Las toallitas estas de bebé Que veo que ahora vienen en pack de 3 Valen 3 euros Que lo sepáis que lo acabo de ver en el ticket Están muy bien Son mis favoritas Luego tuppers Para Leo De todos los tamaños Si os acordáis Cuando empecé la mudanza ¿Quieres pipi? ¿Quieres pipi o Niki? Vicky Que no me asustes Pues eso que compré antes de la mudanza Tappers nuevos Justo para dejar los antiguos Ahí en la basura Y llevar los nuevos Y no sé cómo Y por qué Han desaparecido Todos Pero es que no tengo ni uno Yo no sé si Leo Se los dejó ahí En el trabajo No me los ha vuelto a traer a casa Que suele pasar alguno Pero no todos ¿Sabéis? Porque aquí vienen 4 De cada tamaño Y te compré de estos Y de estos también O sea Y este No he visto ni uno Pero bueno En fin He comprado otros Iba a comprar Iba a cambiar de modelo Comprar de otra tienda Porque ya no me gustan tanto Pero Como me urge ahora mismo Para darle tapers en el trabajo Dije bueno Los voy a comprar Y cuando se hagan feos Pues compraré otros Quería comprar de cristal Pero bueno Otro día Patatas que no tenía Las toallitas del váter Que siempre siempre usamos Harina He comprado dos Estos de fuerza Para hacer pan Y para hacer Pues lo que me hace falta Para el sambol Albóndigas Empanar Y esas cosas Luego compré Pasta de dientes Compré Dos para los niños Y una para nosotros Porque Pues me pasa como Como en la otra casa Con los dos baños Que necesito dejar Uno de estos Aquí abajo Porque les lavo Por la mañana Antes de ir al cole Aquí abajo Para no tener que subir Con ellos otra vez Y esta arriba Y se la había acabado Y Luego compré otra Para nosotros Que nos pasa lo mismo Que A veces nos lavamos abajo Y a veces arriba Vale Luego Estos panecillos de pizza Para rallado Que no me quedaba A Sofía le compré Un cepillo nuevo Porque el que tiene Ahora mismo Que es igual a este Solo que es otro modelito Está súper desgastado Mira Está súper Súper desgastado Y Bueno No sé si dejar este arriba Por si acaso De momento Y este lo bajo No sé En fin Mira Tenía que haber comprado dos No me di cuenta Pues Yo creo que esta es la compra Papel de cocina Y ya está La compra 40 euros Madre mía Y luego En el En el árbol de papel Que es la papelería Del Zoco De aquí De Parque Coimbra Bueno de aquí De donde vivía antes He sacado fotos De Sofi Que me hacía falta Para el cole En papel normal Porque no No tenía papel de foto Pero vamos Que me da igual Que malo es Que te pidan Fotos Y que no tengas O sea Necesitaba una foto Que me mire Que mire O sea Tipo carnet Pero grande Y no No encontré ninguna Y saqué varias Por si acaso Yo creo que esta es la más adecuada Porque aquí le cortó la cabeza Y además la cara Yo creo que voy a mandar esta Para el cole Que tiene que ser como más actualizada En fin Y luego Unas fotos más pequeñitas Que tengo que hacer Unas cartulinas Con la familia Y tal Y igualmente He cogido Tamaños más pequeños Así me han hecho Dos iguales Esta más pequeñita Y esta Sí Tengo que hacer una cartulina Con manos Con en fin Manualidades Que hacen en el cole Y luego le compré esto Mientras me sacaban las fotos En la papelería Habían sacado estos Que eran nuevos Los habían sacado nuevos Que son flautas Que dicen que los compran Mucho para el cole Que luego les piden en el cole Así que Dije Bueno Me voy a llevar uno Porque se van a agotar En nada Vale 9,90 O 9,30 O algo así Y A Marco sé que le va a gustar muchísimo Le va a encantar Este rollo De poner los deditos Y sonidos Y tal Le va a encantar Así que nada Como solo tenemos La guitarra esa Que casi está rota del todo No tenemos otro instrumento musical En casa Pues mira Le compro este Y ya está Voy a recoger Toda la comprita Y la verdad Es que no sé por dónde empezar No sé qué hacer hoy Estaba pensando En poner el robot arriba Y aquí Pasar la aspiradora De cable Esta de mano Y darle un buen repaso Y lo mismo Friego también Yo creo que sí ¿Sabéis qué pasa? Que quiero probar La vaporetta De que hemos comprado Tanto por el suelo Como por la pared Pero es que esta semana Es imposible Porque Sofía Esta semana Está con adaptación Más de una hora y media Dos no está en el cole Así que no creo Que me viene bien Probar la vaporetta Ni ahora con ella en casa Prefiero probarla Cuando tiene ya el horario Normal Hasta las cuatro Bueno hasta las tres Este mes Hasta las tres Así yo tengo tranquila A casa Y me pongo tranquila Porque ahora Saco la vaporetta Y va a empezar ¿Y esto qué es mamá? ¿Y esto qué es? Así que nada Pero hay que fregar el suelo Porque está negro Así que le voy a dar Un repaso a mano Voy a calentar Lo que me ha sobrado De la cena de anoche Para comérmelo con Sofía Hoy Que ha sobrado pechuga No, no sé por qué Le he quitado esto Que en el microondas Se puede poner esto ¿Verdad? Y he terminado De pasar la aspiradora Y la fregora también Aquí Todavía se escucha La aspiradora de arriba Me he quitado los cafetines Por eso los tengo que tirarlos ahí Está todo limpito 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 Me falta por Darle un trapito A los muebles Pero no creo que me va a dar tiempo A ver qué hora es Una cuarenta y cuatro Son las dos media hora Tengo que salir Le he puesto a Sofía también Un huevo cocido Que he encontrado Un huevo de calabacín Pero no le gusta Y pollito Yo me he puesto esto De pechuga Y de calabacín Y me queda Para mañana también Calabacín Con una alita Y un trocito de pechuga Así que genial Porque mañana Va a estar más tiempo en casa Así que voy a volver a casita Mañana para comer también Y genial Y aquí tengo Para poner Porque no me cabe esta Voy a la nevera Y la quiero poner en un tupper Son las lentejas Que se va a llevar Leo No sé si mañana O pasado mañana En el curro Porque hoy también Tengo comidas hechas El pollo Ahí se los acordáis Del pollito Ah mira la salsa Que me la voy a comer ahora Salsita El pollo ese en salsa Que hice No sé si en este video En el anterior Está aquí No lo hemos comido todavía Así que este Esta va a ser la cena de hoy Con un poco de arroz blanco No sé si se va a querer Leo llevar eso O lentejas Así que tiene que para elegir Y el otro Para mañana Para si mañana es jueves Para el viernes Ya tengo para toda la semana Tupper Vamos a poner zapatos Primero vale Los tenemos aquí fuera A ver Siéntate mi amor Siéntate Siéntate Mira la alarma Que hay que ir a por Marco No sé yo Súper rápido Que es muy tarde Que hay adiós Y están las ventanas cerradas Si se decía que no ha entrado Nadie a venir Demoramos también Que pelita Porque pensaba que tía Tiene gente para entrar Bueno Ya tengo a mi Marco Aquí en el coche Vamos a hablar bajito Porque está durmiendo Sofía Y quiero que siga durmiendo Hasta la vuelta a casa Porque es que son Como ocho minutos De ida Ocho de vuelta Así que duermo muy poquito Mi suerte es que Puedo aparcar aquí Enfrente del cole Para recoger a Marco Y Sofía se puede quedar Dorminita Bueno esto va a ser Para esta semana Supongo Me voy a casa Estoy súper contenta De que Marco Está contento De que está feliz Me ha dicho Que se ha hecho Un compañero nuevo Un amigo nuevo Que se llama Leo Como su papá Y que desde hoy Se van a llamar Mario y Luigi Hola Espérate ¿Qué tal? Estoy preguntando Por ti el otro día Que no tiene una película Oye ¿Qué me dice que estás? Y que es niña ¿Verdad? Ay que es niña Anda que me he encontrado Una mamá De un compañero de Marco Que hacía muchísimo Que no la veo Y me había enterrado En las vacaciones De que está embarazada No sé qué os contaba Ay que alegría Me ha dado de verla Va a ser el cumpleaños De su hijo creo Y quiere invitar a Marco Que por cierto Este sábado Tengo otro cumple Y no he confirmado Madre mía Dios hermoso Tengo la cabeza En mil cosas Lo recortalo bien ¿Vale? 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 Mamá Corazón ¿Tienes alguien? Corazón Corazón ¿Quieres un corazón? Mamá Mamá ¿Vale? 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 Así Así ¿La tumba ahí? Sí ¿Así? Sí ¿Y caballo? Cámá Cámá ¿Vale? ¿Vale? ¿Otra vez? Sí ¿Encó odatá? Sí ¿Encó odatá? Cámá 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 ¿Esta va a ser el otro? ¡Voy! 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 ¿Estás listo, Sofía? ¿Estás listo, Sofía? Yo estoy listo, yo no estoy nada listo ¿Tú nada listo, mi amor? Yo solo no, mamá listo ¿Listo, Sofía? Yo solo estoy una caca de listo ¿Una caca de listo? ¿Por qué? ¡Listo, mamá! Bravo, mami ¿Por qué, mi amor? Es que tú tienes las piezas esas súper difíciles Cuando baja el tobogán ese ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa, mamá? Se mueven todas ¿Te ayuda? No necesito ayuda, no No, gracias Pero necesito ayuda solo de mamá ¿De mamá? Sí ¿Me das un momento que termino con esta camisa y paro? Sí Que es que me faltan las mangas de la camisa y termino, ¿vale? ¿Por qué lo has empujado desde ahí? No tenías que empujar Y ahora se pone desde el principio Y se intenta otra vez Así Vamos a ponerle otro Ahora vamos a hacerlo así Así ha hecho Sofía no sabe hacer este puzle Que no lo ha visto en su vida Pero ella está juntando piezas Muy bien, Sofía Así Mira, Sofía, es este de aquí, mami Es este de aquí ¿Vale? Tienes que hacer a Minnie de aquí, ¿vale? Porque este tiene más piezas adultos que la grande No, porque el puzle de Minnie Y ahora tienes piezas de redondas Entonces es una decisión Y ahora tienes piezas de redondas Y ahora tienes piezas de redondas Me vine a la cocina para ver que hago de comer Y no se me ocurre gran cosa Sabéis que los hábados los domingos no suelo cocinar Quiero hacer algo más así simple Con cosas congeladas Patatas fritas, guarerías Fast food, esas cosas Así que voy a aprovechar Que hago algo simple Porque como es la primera vez Que voy a usar este aparatito No quiero liarla Me han mandado de la marca Ultenit No sé si la conocéis Yo la he visto en varios vídeos de las youtubers que conozco Una freidora de aire Nunca he tenido una freidora de aire No la he probado, no la he usado Ni alguien así de mi familia ha tenido Por ejemplo mi hermana Para decir Bueno, ella la he visto como cocina Ya está, que no sé por qué no me enfocaba la cámara Vale La he sacado ya de la caja Es esta de aquí Es una freidora de aire Y este modelo concreto Viene con dos cestas individuales para cocinar Me hacía mucha ilusión tener una De hecho a Leo le hacía más ilusión tener una Porque es comer más sano Es comer con menos aceite Menos fritanga Las verduritas Que no ensucias Que se hace más rápido Y bueno Ya veremos que tal funciona La tengo sacada de la caja La tengo aquí Aunque no se va a quedar aquí Porque no tengo enchufe En esta zona de la casa Así que la voy a tener que hacer Un poquito de hueco Para allá Bueno Pues la voy a presentar un poquito Antes de enchufarla Mirad Estas son las dos cestas Individuales Viene también con la bandeja de horno En las dos cestas Por aquí está la otra Son iguales de tamaño Y bueno Esta es la unidad de la freidora Aquí está la pantalla táctil Que aquí vais a ver Cuando lo voy a encender Los distintos programas Que tiene Para cocinar Y nada Se recomienda no poner nada Encima de la freidora Mientras funciona Aquí detrás Tiene La salida de aire Y el cable Yo me estuve leyendo El libro El manual de las instrucciones De la freidora Y es súper súper fácil Pero bueno Antes de usarla Pues quiero comentar Algo por si os interesa Bueno Viene con el manual de instrucciones De la freidora Aquí hay un folleto Con un código QR Que hay que escanear Para descargar la aplicación De Ultenic Te registras Te haces la cuenta Y vas a descubrir Un montón de recetas Que tienen online Para cocinar Bueno Lo bueno de todo esto De tener dos cestas Porque al principio Yo dije Dos cestas más pequeñas Por si quieres hacer una comida Más grande Pues no hay sitio Que son muy pequeñas No Porque tienen las dos cestas individuales Que tú puedes hacer Por ejemplo Dos comidas distintas Que puedes hacer patatas fritas Con pescado Lo que voy a intentar hacer yo hoy O puedes hacer Mayor cantidad De una misma comida Que puedes hacer Patatas fritas Para cuatro o cinco personas Pues te pones patatas fritas En las dos cestas Y la mejor parte De todo esto Es que Que se pueden sincronizar Las cestas De dos maneras Se pueden sincronizar De tal manera que Puedes cocinar La misma comida En las dos cestas Y sincronizar el programa O sea Poner Que se cocine A la misma temperatura Con el mismo tiempo Y tal Aparte de esto Tiene la opción De terminar La comida A la vez O sea Que las cestas Se sincronicen Que las patatas fritas Y el pescado Que se hagan A la vez Me refiero Que si las patatas fritas Por ejemplo Tardan 20 minutos En hacerse Y el pescado Tarda 25 minutos Ellas se sincronizan De tal manera Que a las cuatro De la tarde Estén listas Las dos Que terminen a la vez Que no se quede Una comida fría Y una caliente ¿Me entendáis? Y si por ejemplo La patata frita Necesita menos tiempo De cocción Pues el pescado Va a empezar antes Y la patata frita Va a estar en pausa Hasta que se sincronice O sea Es una pasada De verdad O sea Es una pasada Yo hoy Voy a intentar Algo fácil Porque ya os digo Que es la primera vez Que lo uso Voy a hacer Unas patatas fritas Con un pescadito También he leído En el manual De instrucciones Que si queréis Por ejemplo Un mejor rendimiento De la freidora Y que la comida Salga buena Que las patatas fritas Salgan crujientes Por ejemplo Podéis poner Una cucharita de aceite En la cesta Del horno En la bandeja Antes de poner Antes de poner Las patatas O incluso Lo que voy a hacer Yo hoy Sazonar Las patatas En un bol Antes de ponerlos En las cestas Con aceite Y especias Como solemos Usarlo normalmente Pero hacerlo todo juntito En un bol Como un mejunje Y luego meter Las patatas En la freidora Sin echar Líquido La pantalla táctil Me parece Súper fácil De usar O sea Es que tiene Los botones Como para bebés O sea Derecha Izquierda La flecha arriba La flecha abajo Te pone muy claramente Carne Pescado Hornear Que por cierto Tiene opción De deshidratar Yo al principio Pensé ¿Qué es eso? ¿Será descongelar? O sea Eso de deshidratar La fruta O sea Flipo Tiene para verduras Tiene para carne Tiene para pescado Tiene para hornear O sea Función de horno Que por cierto Recomiendan Bajar 5 grados La temperatura Si queréis usar Como modo horno Seguramente Porque se hace más rápido La comida En el freidora de aire Y que no se queme Luego tema limpieza También Me pareció muy bueno El hecho de que Puedes echar La cesta Y la bandeja Del horno En el lavavajías Y no tener que Fregarla a mano Y no tener que Te alimentar Y no tener que Y no tener que En el lavavajías El lavavajías Más Tener Música Parece ser que ha terminado las patatas Y al pescado le falta un minutito Vamos a ver que tal La patatita Hola Que buena pinta tiene Madre mía Oye Esto está Arre que te he hecho Uy 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 Que capa más doradita Tiene que buena pinta Ay por favor Me encanta Mirad que buena pinta que tiene A ver que con la luz Wow Estébola 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 Sofie No quema No quema No quema No quema Nuestro primer platito En la freidora Mirad Hay bastante patatas Para cuatro personas Es que he hecho muchísimo Y cuatro filetes Que habéis visto Que sí que los he puesto Un poco Encima Porque cabían Tres Así en horizontal Pero he puesto uno por encima Pero están hechas Los filetes Estoy de vuelta Para daros buenas noticias Que hoy día 15 Sale a la venta La freidora Que acabáis de ver La podéis encontrar En Amazon Os voy a dejar En la cajita de información El link Directo al producto Al Amazon También tenéis un código De descuento De 10 euros Que es Mantelka20 Os lo voy a dejar Escrito por aquí Por si no lo pronuncio Muy bien La promoción Es válida desde hoy 15 de septiembre Hasta el día 18 Así que os tenéis Que dar prisa Porque hay tres días Luego también tenéis Un cupón Descuento de 20 euros Que es aplicable En Amazon Y también os quería Informar de que El precio inicial De la freidora Es de 169,99 euros Y se os quedarían 139,99 Con el descuento Aplicable Así que si os interesa Si os ha gustado Y estáis interesados Ya sabéis Que las freidoras De aire No son muy comunes Ahora mismo Que tengan dos cestas Es algo nuevo Que acaba de salir A la venta Y si os gusta Echarle un vistazo Que están súper En tren de ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!